La lectura de los niños es de vital importancia para su desarrollo. Desarrollo cognitivo, Biblioteca Semillas, es una iniciativa que está beneficiando a muchos niños en Mazatepec. La idea nació, tiene más de seis años, pero quedó así. Pero en un segundo encuentro de amigos, se volvió a retomar la idea, volvió a quedar, hasta que un matrimonio echó a andar la idea, y ya tenemos seis años de estar funcionando como Biblioteca Semillas y Centro de Aprendizaje. Esta biblioteca ofrece su espacio especialmente a aquellos en edad escolar. Un lugar sano en donde encuentran cariño, asistencia educativa, libros, recursos y programas para formar buenas relaciones y tener acceso gratuito a información. Nuestra fundación lleva amigos de la niñez, entonces para nosotros es importante que cada día vengan los niños, invitarlos, animarlos a la lectura. Cada día por eso nosotros hacemos actividades diferentes para que ellos se puedan motivar y los niños que vienen hoy puedan traer otros niños y así cada día irnos multiplicando. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? He aprendido a leer, a respetar los signos de interrogación, de admiración, los puntos y comas. ¿Sobre qué es lo que te gusta leer más? Sobre la naturaleza o hay veces me gusta leer las historias de Jesús. Aquí es divertido, pues aquí puedes leer muchos libros. Bueno, aquí pues los miércoles y viernes te pueden enseñar clases de música y eso. Como hoy es viernes, hoy toca un juego y aquí te diviertes. Pero para poder llegar a muchos más niños surge la idea de una biblioteca movible. La bibliobicicleta consiste en salir primeramente al llevar libros, también ir al parque porque hay niños que no vienen aquí a la biblioteca. También le damos la oportunidad de que ellos puedan conocer que hay libros, que puedan imaginarse vivir algo fuera de lo normal. Que su mente pueda volar, imaginarse, crear historias fantásticas. Cuando leen también el mensaje de lo que lleva la bibliobicicleta, que no hay espectáculo más hermoso de la mirada de un niño que lee. Entonces eso llama la atención a la gente y eso permite que ellos puedan acercarse. Ha sido muy aceptado y ha sido como algo diferente. Ser animada y accesible la lectura en los niños es un sueño realizado para todas las personas que hacen posible la bici biblioteca. Queremos hacer algo diferente con la bibliobicicleta, llegar a los lugares públicos para que ellos, gente que llega, familia que llega, pueda hacer algo diferente. Tomar un libro y poder leerlo y compartirlo con los que están a su lado. Que ellos puedan transmitir este mensaje a las próximas generaciones y que puedan haber más niños que quieran leer cada día. Motivar a los padres que también puedan leer y que todos podamos tener una cultura de lectura en nuestras vidas. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.